El cigarrillo es causa de la epidemia del siglo XXI, que no es el COVID, son las enfermedades crónicas no transmisibles y estas son las cardiovasculares, la respiratoria, el cáncer y la diabetes. El cigarrillo va dañando paulatinamente las arterias y al final estas arterias se tapan y al taparse las arterias se produce o infarto al corazón o un accidente vascular encefálico o daño de las arterias o las venas. Un paciente infartado que sigue fumando tiene un 50% de probabilidad de volver a infartarse. Es como jugar al cara o sello, por eso es tan importante que los pacientes con enfermedades cardiovasculares dejen de fumar y esto incluye a los pacientes hipertensos. El ejercicio físico puede ser tratamiento del tabaquismo y puede ser tratamiento precisamente en estas personas que están comenzando a fumar, dígaselo a adolescentes y obviamente que si un adolescente todavía no ha empezado a dejar de fumar debe hacer ejercicio como prevención para dejar de fumar. Clínica Intisa ofrece la mejor ayuda para dejar de fumar. Lo esperamos.